Marlon Araujo, aquí el más nuevo aquí de la orquesta y de verdad que estoy agradecido con Dios por darme la oportunidad, número uno, de haberme permitido, de haberme dado el talento de poder cantar y de poder sentir la música y también agradecido con Dios por poder ingresar a la fila de Porfirio Abre y sus adolescentes. Porfirio Abreu, imagínate, uno de los arreglistas músicos.